Las altas temperaturas que se han registrado en Cali tienen desesperados a los caleños. En las últimas horas, decenas de ciudadanos recurrieron al río Pance, que es en el sur de la ciudad, para tratar de refrescarse y terminaron generando todo un colapso en ese lugar. Rosy Lemus nos cuenta más. Hola, buenas tardes. Hasta los 37 grados centígrados ha llegado la temperatura en la capital del Valle del Cauca y con una sensación térmica de 40. Pero en el siguiente informe les contamos cuáles son las medidas y recomendaciones de las autoridades ambientales ante esta considerada la primera temporada seca del año. Darse un baño en el emblemático río Pance, en el sur de Cali, es una medida que han tomado los ciudadanos para refrescarse ante la intensa ola de calor que atraviesa la ciudad. Sin embargo, esta actividad recreativa y de sano esparcimiento se convirtió en un hecho que generó caos vehicular por la masiva asistencia y acciones poco cívicas de algunos ciudadanos, quienes ingresaron por las ventanas a un bus del sistema de transporte masivo para llegar al río. Más de 15 mil vehículos, hablando entre bicicletas, autos y motocicletas, el sistema de transporte masivo se hizo una coordinación para poder evacuar. La verdad, fue muy lento el proceso teniendo en cuenta que no es fácil acceder a Pance debido a las obras complementarias que se desarrollan en el sector. Y es que las altas temperaturas que han alcanzado los 37 grados centígrados en la capital del Valle han obligado a los caleños a tomar distintas alternativas para soportarlo. Bueno, no puedo ir sin el ventilador, tomo mucha agua. Pues he tomado más líquidos, más consumo y mucho cholado. Según expertos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, las fuentes hídricas en Cali han disminuido su caudal y por eso hacen un llamado a la ciudadanía al uso racional del agua. Muchos acueductos rurales, acueductos sobre todo pequeños, van a verse muy afectados por la disminución del recurso hídrico. Se espera que esta primera temporada seca del año en el Valle del Cauca se extienda hasta mediados de febrero. Las autoridades ambientales de la ciudad recomiendan además a los habitantes evitar la exposición solar en las horas centrales del día, protegiendo principalmente a los niños y también usar prendas que cubran, como sombreros, gafas y también protección solar. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.